hola 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 como están mis queridos amigos de youtube como están un gusto de saludarlos bienvenidos a este mi canal el canal de Wilmer Lobera yo quería compartirle a ustedes una cosa que no lo había dicho antes es que yo allá en mi país venezuela yo soy técnico superior en electrónica y eso fue un oficio que yo aprendí allá en venezuela lo que es la carnicería gracias a todos mis amigos del central mayorense gracias a eso hoy me encuentro aquí en barranquilla colombia donde ejerce esta profesión y le estoy montando ustedes vídeos sobre o subiendo vídeos sobre lo que es la carnicería pero también le voy a subir vídeos sobre lo que es la electrónica cosas que ustedes quieran saber comentarios dudas yo con mucho gusto yo le respondo y voy a seguirle montando también vídeos sobre lo que es la carnicería hay un gustico también por ahí que es la cocina también le voy a mostrar a ustedes sobre la comida venezolana que es muy rica por supuesto y lo que quería hacer primordialmente o quería estar con la primicia era demostrarme ante ustedes Wilmer Lobera para que me conozcan ya cuando vean que me esté montando vídeos ya saben que yo tengo estos oficios que son una pasión y que lo quiero compartir con todos ustedes bueno mis queridos amigos para ustedes Wilmer Lobera suscríbanse a mi canal denle like apoya la iniciativa compartan los vídeos porque así ustedes me estarán apoyando de esa forma bueno mis queridos amigos un gusto saludarlos para ustedes y otro venezolano más i i